Puentecito escondido Entre follajes y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida De una quebrada Retoño el pensamiento Tus maderos Se acerra el corazón A tus balaustres Puentecito dormido Sobre el murmullo de la creencia Abrazado el recuerdo Barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mis confidencias Es mi puente un poeta Que me espera Con su quieta madera Cada pared ve Y suspira y suspira Me recibe y me dejo Solo sobre su herida Y su quebrada Y las viejas consejas Van contando De la injusta distancia Del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los citus De enterradas raíces En su amada Es mi puente un poeta Que me espera Que me espera Con su quieta madera Y su quebrada Y su quebrada Y las viejas consejas Van contando De la injusta distancia De la injusta distancia Del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los citus De enterradas raíces En su amada La raíra 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 Gracias.